La captura de tres sujetos que presuntamente son los responsables de ese robo continuo que se estaba generando en nuestra ciudad en cuanto a lo que eran las cadenas y que utilizaban estas tres multicicletas en un plan muy bien estructurado, que ahora muy detalladamente nuestro coronel nos va a decir. Y agradecerle también a la SIJIN, a todos los agentes que estuvieron haciendo el seguimiento y lógicamente la captura de estos sujetos que presuntamente, digo presuntamente porque pues como todos tienen que ir a un juicio, pero tenemos las pruebas suficientes como para lograr la captura, la incautación de estas tres motos que tienen alteraciones, todo lo que tiene que ver con la parte de su identificación y también material que haya sido hurtado. Por estos sujetos que estaban atemorizando nuestra ciudad y que pues como todos sabemos hoy, afortunadamente a esa excelente labor que está haciendo nuestra policía en cabeza de nuestro coronel, hoy tenemos resultados palpables y queremos que todos los conozcan. Así como desafortunadamente queremos que esta información llegue a todos los ciudadanos, nuestra policía todos los días está haciendo operativos, está haciendo operativos en todos los puntos de la ciudad que consideramos más críticos, estamos haciendo el seguimiento y también la inteligencia para la captura con estos sujetos que desafortunadamente están generando también la inseguridad en nuestra querida ciudad de Armenia. Hay que exaltar que ese seguimiento requería también incluso información de otras ciudades y aquí hay una invitación muy importante. Es para que también ustedes los medios divulguen la captura de estos sujetos y aquellas personas que hayan sido objeto de hurto, de violencia, de robo, se puedan acercar para que materialicen la denuncia y con esta denuncia pues lógicamente nosotros podemos consolidar digamos ya unas penas más contundentes porque lo que queremos es tener una Armenia más tranquila y libre de todos estos delincuentes en nuestra ciudad. De acuerdo a todas las denuncias, a los temas, a los hurtos, raponazos que se han presentado en la ciudad armenia y también en otros municipios acá en el departamento de Quindío. Es así como en articulación con la Fiscalía Nacional del Quindío se realiza un allanamiento en la ciudad armenia, en el barrio de las Américas, donde muy temprano entramos a esta casa, informamos Policía Nacional e inmediatamente tres personas que se encontraron allí inician su vida por la parte de atrás de esta casa y empiezan a correr por los tejados de este vecindario. Es así como se cae uno de ellos, se cae otro, policías también se caen y logramos capturarlos en flagrancia. ¿Qué se le encuentra a ellos en este allanamiento? Se encuentran estas tres motocicletas, las cuales eran utilizadas para la operación de ellos. El modo operandi era la motocicleta de menor cilindraje, era la que marcaba a las personas. Entonces ya las demás motocicletas, las otras dos de mayor cilindraje, una a veces bloqueaba si la persona iba en una motocicleta, recordando que el tema era las cadenas, la cadena de oro, la cual era visible. Y la otra motocicleta, la otra persona, en modalidad raponazo, hacía la actividad. Entonces era algo muy organizado por parte de ellos y posterior a esta captura se encuentran, como lo manifiesto, estas tres motocicletas. Y también en la parte, observamos celulares, observamos cadenas que se habían hurtado también, una gramera para ellos también pensar, asimismo motivarse a continuar con estos hurtos de acuerdo al peso de la cadena. Y ellos venían y operaban aquí a la ciudad de Armenia, no son oriundos de nuestro departamento, son de otro departamento. Sus cédulas son expedidas del departamento de Huila. Llegaban, aquilaban esta casa, se quedaban una semana y posterior actuaban los viernes, los sábados, tenían como días especiales. Importante lo que nos dice nuestro señor alcalde, las personas que están observando esta noticia y fueron víctimas de este hurto, por favor, acercarse a la fiscalía, colocar la denuncia, porque todo esto ayuda a que un señor juez, un señor fiscal también, tengan más materiales, pruebas, para que siga la investigación y el delito sea más tipificado por un señor juez. También recordarles que estas personas que estaban actuando como desde este año, tenemos en la actualidad 24 denuncias por hurto a cadenas en todo el departamento. En Armenia tenemos 12, en Calarca tenemos 12 y en otras ciudades. Por eso volvemos a insistir en importante este tema de que se están observando esta noticia que se acerca en la fiscalía. Estas personas capturadas, dos de ellos fueron acobijados por mía intramural de acuerdo a la orden de un señor juez. Estas personas tenían antecedentes por una serie de delitos que hace bastante su hoja de vida en cuanto al tema delincuencial. La otra persona no tenía delitos. Esta persona queda vinculada al proceso y queda con mía domiciliaria. Uno de ellos se encuentra con lesión por lo que manifesté al oírse caden del tejado de unas casas de estas y se encuentra en custodia en un centro asistencial mientras se le da alta para que pague su medida intramural en un centro carcelario.